Por eso es tan natural querer querernos En mis labios escalaban tus cordilleras Y unidos más que pangea me acelerabas el río cardio Cuando las olas que imitaban tus carreras Reventaban en mi abdomen llenándome de tu río caldo Beseaba yo tus pies para estar en tus huellas Mi lengua roceaba tus piernas y entre ellas Y como una virgulea me nevas por el derecho Elegir en qué posición verlas entre ellas Podías reír, sudar, gemir, hablar Para explicarme por qué parecía ibas a llorar y yo tocándote Como quien se estira por la mano